Una vez más, la maldición del campeón, el VAR llega y Croacia sorprende. Esto y más en el Mundial de Rusia 2018. La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 fue la vigésima primera edición de la Copa Mundial y se realizó del 14 de junio al 15 de julio de ese año. Rusia, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010, tuvo críticas en su proceso de elección. Las denuncias de sobornos por parte del equipo ruso y la corrupción de los miembros de la FIFA fueron hechas especialmente por la Asociación Inglesa de Fútbol. Se alegó, cuatro miembros del comité ejecutivo habían solicitado sobornos para votar por Inglaterra y Seth Blatter dijo que ya se había acordado antes de la votación que Rusia ganaría. Esta fue la undécima vez que la Copa del Mundo se disputó en el continente europeo y la primera que se celebró en Europa Oriental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en dos continentes, Europa y Asia, dada la ubicación de la ciudad de Caterimburgo, una de las sedes. Con un costo estimado de más de 14.200 millones de dólares, es la segunda Copa del Mundo más cara de la historia, solo por detrás de la Copa del Mundo de Qatar 2022. De lo más destacable en cuestión de tecnología fue la aplicación del VAR, la cual ayudó al equipo arbitral que utilizó las imágenes con un gran porcentaje de aciertos. Además del VAR, en este mundial entró en vigor el cuarto cambio que, aunque solo era aplicable en las prórrogas, de los 12 estadios designados, solo dos estaban totalmente terminados al momento de su elección como sede, los cuales debieron ser remodelados para que pudieran albergar los partidos, como una forma de reducir las distancias, los tiempos y los costos de traslados de los equipos. Se escogieron solo ciudades que se encuentran en la parte europea del país, la más densamente poblada y desarrollada, a excepción de Caterimburgo, que se encuentra en Asia, justo al este de los montes Urales. Este fue el logo y póster oficial del torneo. Para la creación de la mascota de la Copa Mundial, Rusia abrió una plataforma donde los ciudadanos rusos podían dar sus preferencias sobre el tipo de personaje, elegir sus características e incluso elegir el nombre de la mascota. Las actividades para crearlas se iniciaron en abril de 2015 y finalizaron el 21 de octubre de 2016. La mascota oficial de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 es un lobo caracterizado por ser divertido, seductor y seguro de sí mismo, llamado Savivaka, que obtuvo el 53% de los votos del público ruso. El tema oficial para dicho evento es Live It Up, del cantante Nicky Jam, Hera Streffy y el actor Will Smith, estrenada a mitad de mayo de 2018. Death Star 18 es el nombre oficial del balón para el torneo. Este balón posee tonos azul marino en degrade, en representación de la cultura rusa, fabricado con 6 paneles, unidos sin costuras. Es el primer balón del mundo con conexión NFC, la cual se creó para este mundial. Las sorpresas en el proceso eliminatorio fueron las ausencias de Italia, Países Bajos, Chile y Estados Unidos, quienes no pudieron clasificar en sus respectivas confederaciones. A su vez, clasificaron selecciones que llevaban varios años sin acudir al torneo desde su última participación, como lo fue Perú, Egipto, Marruecos y Senegal. También significó la primera participación en el torneo para Islandia y Panamá. Los países participantes fueron Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Egipto, España, Francia, Inglaterra, Irán, Islandia, Japón, Marruecos, México, Nigeria, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Rusia, Senegal, Serbia, Suecia, Suiza, Túnez y Uruguay. En el grupo A, el anfitrión debutó frente a Arabia Saudita en un partido poco llamativo para hacer la apertura del mundial más caro hasta ese entonces. A pesar de eso, los rusos se lucieron goleando 5 a 0 a los saudíes. Uruguay y Egipto también se encontraban en este grupo. Los africanos recuperaban a su figura Salah de una lesión, pero no pudieron con los anfitriones. También cayeron ante Arabia en la última jornada que dejó la participación de Esam el Harari. El portero egipcio se convirtió en el más longevo con 45 años en disputar una Copa del Mundo. Los rusos se enfrentaron a Uruguay descansando a varios de sus jugadores claves. Los charruas encarrilaron el liderato con dos goles tempraneros y la expulsión de Smolnikov antes del descanso. Cavani cerró la primera fase para los celestes marcando el 3 a 0. España y Portugal abrieron el grupo B con un partidazo espectacular. La destitución de Lopetegui a dos días del partido creó dudas a los españoles que comenzaron encajando un gol de penalti. Diego Costa neutralizó un gol de Cristiano Ronaldo que volvería a marcar antes del descanso tras un error de Digia. España remontó al inicio de la segunda parte con otro gol de Costa y una gran volea de Nacho. Pero Cristiano hizo su tercer gol con un lanzamiento de falta directa que ponía el 3 a 3 en el tiempo de descuento. Estos mismos equipos decepcionaron en la segunda jornada, venciendo por la mínima. Ronaldo marcó el único tanto ante Marruecos y Costa hizo lo propio ante Irán. Ya para la última jornada, los ibéricos sufrieron para clasificar. España empató en el descuento con gol de Aspas validado por el VAR, mientras que Portugal empató con Irán, quienes por poco lograban pasar a octavos. En el grupo C, Francia debutó ganando Australia 2 a 1. En el partido, el VAR se estrenó para señalar un penalti. Perú mereció más ante Dinamarca, pero perdió con un único gol de Poulsen. Los sudamericanos volvieron a caer ante Francia, por la mínima, quedando eliminados. De poco lograron derrotar a Australia 2 a 0, volviendo a marcar en un Mundial 36 años después. Los europeos sellaron su clasificación con el único empate a ceros del Mundial. La Argentina de São Paulo sufrió para ser segundos de un grupo asequible. El D también contaba con Croacia, Nigeria y la debutante Islandia. Contra estos, Messi fallaría un penal marcado. Ante los croatas, el arquero Willy Caballero sería el culpable para la derrota al Biceleste. Regaló un gol a Redik, desatando la calidad balcánica. Modric y Rakitic cerraron el 3 a 0, siendo los líderes al vencer también a Islandia con suplentes. Argentina y Nigeria se jugaron la clasificación en San Petersburgo. Messi adelantó a su selección con gol al minuto 14, pero... Noces empató al inicio de la segunda parte. Argentina se clasificó de manera cardíaca con gol de rojo al 88. El grupo E vio a Brasil empatar a 1 contra Suiza en su partido debut. Los helvéticos remontaron ante Serbia en la segunda jornada y confirmaron su presencia en octavos con empate a 2 ante Costa Rica. Los centroamericanos no pudieron repetir la hazaña 4 años atrás, perdiendo ante Serbia y Brasil siendo eliminados. Coutinho y Neymar marcaron en su duelo ante Serbia, logrando ser primeros de grupo. El grupo F fue el de la muerte, además que otra vez se cumplió la maldición del campeón. Alemania fue derrotado en su debut ante México con un único gol cortesía del Chuky Lozano. En su segundo encuentro ante Suecia comenzaban perdiendo, pero se mantuvieron con vida remontando gracias a Reus y Kroos terminando 2 a 1. Los nórdicos necesitaban vencer a los aztecas, lográndolo con un contundente 3 a 0, clasificándose como primeros gracias a que Corea logró la hazaña, pues vencieron a Alemania con 2 goles en el descuento. Alemania por primera vez se quedaba eliminada en fase de grupos, además que México accedió a octavos como segundos a pesar de la derrota. Bélgica consiguió sus 3 victorias en el grupo G. Los Diablos Rojos comenzaron con goleada 3 a 0 a Panamá y a Túnez 5 a 2 con Lukaku como principal figura. Harry Kane le igualó ante los mismos rivales, marcando 2 goles del triunfo ante Túnez y 3 de los 6 que les asestaron a Panamá. Los europeos se jugaron el liderato reservando a sus titulares en la última jornada, siendo Bélgica quien, con un solo gol de Hanusak, lograba ganar el encuentro. Colombia pasó como primera en el grupo H. Los cafetaleros debutaron con derrota tras una mano que le costó un penalti y expulsión a Carlos Sánchez. Japón se llevó el triunfo 2 a 1. Senegal también comenzó ganando al superar a Polonia por el mismo resultado. Los polacos quedaban eliminados en la segunda jornada, donde Colombia les anotó 3, mientras que Japón y Senegal empatarían a 2. Japón cayó ante Polonia peligrando su clasificación. Senegal perdió ante Colombia con un gol de Jerry Mina en el 80. Estos resultados daban el liderato a los cafetaleros y dejaban fuera a los africanos por tener dos tarjetas amarillas más que los japoneses. Sería la primera vez que se decidía la clasificación por medio del fair play. En los duelos octavos, Cavani era la gran figura en la victoria charrúa ante Portugal. El delantero marcó dos goles, pero también terminó lesionado despidiéndose del Mundial. En Kazán se dio uno de los mejores partidos del Mundial. Mbappé revolucionó el encuentro con sus arrancadas, que provocaron un penalti al minuto 13. Griezmann lo cobraría con éxito, aunque Di María puso el empate antes del descanso. Mercado marcó el segundo para Argentina, iniciando el complemento, pero Pavard empató con una volea espectacular. Mbappé volvió a aparecer en el tramo decisivo, marcando dos goles que confirmaban el triunfo galo. El gol de Agüero no pudo evitar la eliminación de Argentina. España arrastraba sus problemas de juego ante los anfitriones, adelantándose en el marcador con un remate de Ramos que desvió Ignace Kevy al minuto 12. Pero Rusia empataría antes del descanso de penalti después de unas manos de Piqué. Rusia se marcó atrás en la segunda parte y España aburría con su juego horizontal. Ni siquiera la posición, ni los más de mil pases de la roja evitaron su eliminación, dada en la tanda de penales donde Akin Feb desvió los penales de Koke y Aspas dando la clasificación a los rusos. El Croacia contra Dinamarca vio marcarse dos goles en los primeros cuatro minutos. Jorgensen para Dinamarca y Manzubic para Croacia ponían el 1-1 llegando hasta la prórroga, siendo el arquero croata Subasic el héroe llevando a su selección a cuartos de final. Brasil superó 2-0 a los aztecas, quienes plantaron cara a la verde-amarela en la primera parte, pero fueron cayendo en el complemento, siendo Neymar y Firmino. Los autores de ambos goles brasileños, México sumaba una edición más a su maldición del quinto partido por séptima vez consecutiva. Japón estuvo a punto de sorprender a Bélgica. Los Diablos Rojos dominaron la primera parte que acabó sin goles, pero al comenzar en el complemento, Araguchi marcó para los nipones y Nui marcó el segundo dejando en contra las cuerdas a los europeos. Roberto Martínez hizo cambios dando entrada a Chadli y Fellaini con buen resultado. Bertongen recortó distancias al 69 y Fellaini empató al 74, culminando la remontada en el tiempo del descuento tras un córner de Japón que los belgas transformaron en un espectacular contragolpe, accediendo a cuartos de final. Suecia contra Suiza se resolvió en la segunda mitad. Forsberg marcó el único gol del encuentro en el 66, dándole la clasificación a los nórdicos a cuartos de final. Inglaterra tuvo que llegar hasta los penales para eliminar a Colombia, quienes notaron la baja por lesión de su figura James Rodríguez. Los ingleses se adelantaron con un penal que transformó Kane al 57. Parecía una victoria segura, pero Jerry Mina empató con un cabezazo al 93. Colombia por poco y ganaba el encuentro, pero la gran actuación de Pickford daba la clasificación a su selección a cuartos de final. Ya en cuartos de final, Francia pasó a semifinales tras vencer a Uruguay. Varane adelantó a los galos al rematar una falta al borde del descanso. Hugo Lloris mantuvo la ventaja con una parada salvadora, mientras que Muslera hacía lo contrario. Al portero uruguayo se le escapó un disparo fácil de Griezmann que marcaba el 2-0 definitivo. El mejor encuentro del Mundial fue el de Brasil contra Bélgica. Con un ritmo frenético desde el principio, los belgas se adelantaron con un gol en propia puerta por parte de Fernandinho. Con Brasil volcada y por el empate, Bélgica marcaba el segundo a la media hora. Lukaku dirigió con potencia un contraataque que finalizó De Bruyne con un potente disparo. Los brasileños acosaban la portería contraria. Renato Augusto recortó distancias a cuarto de hora del final y el portero belga evitó el empate de Inimar con una parada espectacular, siendo Brasil quien se despedía del Mundial. Maguire marcó el primer gol de los británicos en su victoria ante Suecia al rematar un córner al minuto 30. Dele Alli amplió la ventaja al rematar de cabeza otro centro al segundo palo al minuto 56. Pickford se volvió a lucir con grandes paradas, llevando a Inglaterra a una semifinal 28 años después. En el Croacia contra Rusia, Cheryshev abría la cuenta para los anfitriones con un golazo desde fuera del área a la media hora de juego. Los croatas reaccionaban y empataron ocho minutos más tarde con tanto de Kramaric. Parizic estuvo a punto de marcar el 2-1 en la segunda parte, pero su remate fue escupido por el poste. En la prórroga, Vida marcaba de cabeza para Croacia al minuto 101 y Mario Fernández empataba a cinco minutos del final del tiempo extra. Subasic detuvo el primer penal de Smolov y vio como Fernández mandaba fuera el tercer lanzamiento ruso. Iván Rakitic marcó el último penal y daba el pase a Croacia a semifinales, repitiendo la hazaña conseguida en aquel Mundial de Francia 98. Los galos vencieron a Bélgica en una ajustada semifinal. A pesar de que los Diablos Rojos atacaron más, Francia como favorita era más efectiva. Las paradas de Hugo Lloris y el gol de Umiti al inicio del segundo tiempo decantó la eliminatoria. Les Blues llegaban a su tercera final en su historia. La otra semifinal estuvo más emocionante. Inglaterra comenzó marcando a los cinco minutos con un gran gol de falta de Trippier. Los ingleses fueron mejores en el primer tiempo y Kane pudo sentenciar el encuentro a la media hora. Su remate en el área pequeña dio en el poste y el marcador no se movió hasta el descanso. En el segundo tiempo Croacia reaccionó y se lanzó al ataque. Perici consiguió el empate al 67 y por poco volvía a marcar con un remate al palo. El encuentro terminó en empate y Croacia jugaría su tercera prórroga consecutiva. Versalco salvó un remate de Stones bajo los palos y Manzovic marcó el gol del triunfo en el 108. Croacia jugaría su primera final en su historia. Bélgica e Inglaterra se volvían a enfrentar por el partido del tercer puesto, siendo los Diablos Rojos quienes se quedaron con ese honor tras ganar 2-0. La final de Rusia 2018 se dio entre Francia contra Croacia el 15 de julio en el Estadio Luzhniki en Moscú con más de 78.000 espectadores. El árbitro encargado del encuentro fue Néstor Pitana de Argentina. Una final inédita además de un finalista inédito. A pesar de su inexperiencia en una final, los croatas salieron al campo con mucha personalidad. Francia no se había acercado al área balcánica pero tuvo un chance en la primera oportunidad. Griezmann se dejó caer y se inventó una falta cercana al área. Él mismo la puso en el área para que Manzúvic desviara el esférico hacia su portería, siendo el primer autogol en una final mundialista. Croacia empató a los 10 minutos. Persic enganchó un gran zurdazo que superó a Hugo Lloris por debajo. Solo 6 minutos después Persic cometió un penalti al sacar de forma imprudente la mano dentro del área. El VAR alertó al silbante quien señaló la pena máxima tras consultar la jugada en el monitor. Griezmann transformó el castigo en gol y Francia se iba al descanso por delante. Para la segunda mitad Francia aprovechó su superioridad física. Pogba marcó el 3-1 con un doble remate al 59 y Mbappé aseguraba el título con otro lejano remate al 65. El delantero galo se convirtió en el segundo jugador más joven en marcar en una final de una mundial tan solo detrás de Pelé. Un error de Hugo Lloris permitió que Manzúvic recortara distancia, sin embargo no les alcanzó al final, siendo Francia el campeón ganando 4-2 levantando su segundo título mundial. Lidder Deschamps es el técnico que llevó a Francia a ganar su segundo título, además que sería su segundo mundial ganando después de haberlo logrado en Francia 98 como jugador. El máximo goleador fue el inglés Harry Kane con 6 tantos. El balón de oro fue para el croata Luka Modric. La peor selección fue para Panamá quien no ganó un solo encuentro y tuvo la diferencia de goles negativa más grande. Gracias por ver el video, espero me puedes apoyar compartiendo, comentando o regalándome un like. Esta es Encrónica Futbol y nos vemos en la próxima.